Cuando no recuerdas tu contraseña por más que trates de recordarla. Cuando no recuerdas el nombre de tu superior de trabajo. Cuando no recuerdas dónde estacionaste esa noche. Si se te olvidan mucho las cosas... Necesitas energía púrpura. Uvas de Francia y arándanos de Canadá. Una combinación púrpura con materias primas 100% vegetales. Relación de composición patentada y 6 ingredientes complementarios. Polvo de extracto de uva y arándano que ayudan a mejorar la memoria. Energía púrpura Atomy Smart Memory App.